El Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá Él guía a su pueblo en la batalla, ante él sus enemigos caerá Grita fuerte la victoria es de él, alce en todos la voz Canta y danza el truco del Señor, porque Jehová al enemigo derrotó Grita fuerte la victoria es de él, alce en todos la voz Canta y danza el truco del Señor, porque Jehová al enemigo derrotó Aleluya El Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá Él guía a su pueblo en la batalla, ante él sus enemigos caerá Grita fuerte la victoria es de él, alce en todos la voz Canta y danza el truco del Señor, porque Jehová al enemigo derrotó Grita fuerte la victoria es de él, alce en todos la voz Canta y danza el truco del Señor, porque Jehová al enemigo derrotó El Dios de Israel es mi guerrero, su diestra la victoria conquistó Con gozo mi alabanza sube ante él, y él lucha por nosotros a vencer Grita fuerte la victoria es de él, alce en todos la voz Canta y danza el truco del Señor, porque Jehová al enemigo derrotó Grita fuerte la victoria es de él, alce en todos la voz Canta y danza el truco del Señor, porque Jehová al enemigo derrotó 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 Canta y danza el truco del Señor, porque Jehová al enemigo derrotó Canta y danza el truco del Señor, porque Jehová al enemigo derrotó Cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder Los celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque él ha vencido Con poder, los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Me alejaré, ¡hey! Me alejaré, ¡hey! Me alejaré del Señor Me alejaré, ¡hey! Me alejaré, ¡hey! Me alejaré del Señor Con aceite, ¡hey! Me alejaré, ¡hey! Me alejaré del Señor Con aceite, ¡hey! Me alejaré, ¡hey! Me alejaré del Señor Y con aceite, ¡hey! Me alejaré del Señor Y mi copa, ¡hey! Me alejaré del Señor Sus bendiciones, y sus bondades, cada día me seguirán ¡hey! 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 He vivido experiencias hermosas desde que te di el primado en mi vida Me guía tu Espíritu Santo guardando mis pasos, mi entrada y salida Sentir tu presencia me anima a emprender nuevas metas conforme a tu voluntad Solo sé que te pertenezco Señor te agradezco tu gran bondad He cruzado por duros caminos, puliendo el oficio que has puesto en mis manos Y comprendo que tu sacrificio en la cruz del Calvario no fue hecho en vano Y cuando hablo de ti se estremece mi vida, pues dentro de mi quien dominas Señor eres dueño de mi, mi alma te glorifica Mi vida es tuya Soy del linaje que escogiste es para ti Mi vida es tuya Eres el dueño y arquitecto de mis días Mi vida es tuya Solo en tus manos puedo yo enfrentarme a todo Estoy dispuesto a hacer las cosas a tu modo Sin cuestionarme tus misterios en mi vida Mi vida es tuya Soy del linaje que escogiste es para ti Soy del linaje que escogiste es para ti Mi vida es tuya Mi vida es tuya Eres el dueño y arquitecto de mis días Mi vida es tuya Mi vida es tuya Solo en tus manos puedo yo enfrentarme a todo Estoy dispuesto a hacer las cosas a tu modo Sin cuestionarme tus misterios en mi vida Por el poder de tu palabra eres mi ayuda No hay lugar para la duda Mi vida es tuya He cruzado por duros caminos Puliendo el oficio que has puesto en mis manos Y comprendo que tu sacrificio en la cruz del Calvario No fue hecho en vano Y cuando hablo de ti Se estremece mi vida Pues dentro de mi Eres tu quien domina Señor eres dueño de mi Mi alma te glorifica Mi vida es tuya Soy del linaje que escogiste es para ti Mi vida es tuya Eres el dueño y arquitecto de mis días Mi vida es tuya Solo en tus manos puedo yo enfrentarme a todo Estoy dispuesto a hacer las cosas a tu modo Sin cuestionarme tus misterios en mi vida Mi vida es tuya Mi vida es tuya Mi vida es tuya Soy del linaje que escogiste es para ti Mi vida es tuya 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 Soy del linaje que escogiste es para ti Mi vida es tuya 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 Soy del linaje que escogiste es para ti Mi vida es tuya Maravilloso fue el día Cuando llegaste a mí Por primera vez en mi vida Siento en mí tu poder Señor, dices paz a mi alma Lo que yo tanto anhelé Pusiste un cántico nuevo Y hoy yo te alabo, Señor Yo te alabo Señor, con toda mi alma Con todo mi ser Yo te alabo Si tú vives en mí Yo vivo para ti No me cansaré, Señor De alabarte a ti Yo te alabo, Señor Con toda mi alma Con todo mi ser Yo te alabo Si tú vives en mí Yo vivo para ti No me cansaré, Señor Señor, de alabarte a ti Vivo muy agradecido de lo que has hecho por mí, sin merecer de tu gracia, que te complaces en brindar. Le diste vida a mi vida, cuando muerto andaba yo, por caminos tenebrosos, me extendiste tu mano, Señor, te alabo. Señor, con toda mi alma, con todo mi ser, yo te alabo, si tú vives en mí, yo vivo para ti, no me cansaré, Señor, de alabarte a ti. Yo te alabo, Señor, con toda mi alma, con todo mi ser, yo te alabo. Señor, con toda mi alma, con todo mi ser, yo te alabo. Señor, con toda mi alma, con todo mi ser, yo te alabo. Señor, con toda mi alma, con todo mi ser, yo te alabo. Señor, con toda mi alma, con todo mi ser, yo te alabo. Porque siempre te alejas de mí, porque no quieres mi amor para ti, porque tratas de evadir mi presencia en tu vida. Ya no me buscas ni clamas a mí, ya te olvidaste que tanto te amé, no tomas en cuenta lo mucho que por ti he sufrido. Acércate a mí, ven, búscame otra vez, que yo te espero con mis brazos extendidos. Yo soy Jehová, tu salvador, el que por ti su vida dio, vuélvete a mí, encontrarás la vida eterna. Vives la vida, dando que decir, al mundo que no fuiste es parte de mí, sabiendo dentro de tu ser, que yo soy tu vida. Toda mi sangre, toda mi sangre por ti derramé, para mostrarte que si yo te amé, crucificado en aquella cruz del Calvario. Acércate a mí, ven, búscame otra vez, que yo te espero con mis brazos extendidos. Yo soy Jehová, tu salvador, yo soy Jehová, tu salvador, el que por ti su vida dio, vuélvete a mí, encontrarás la vida eterna. Acércate a mí, acércate a mí, acércate a mí, acércate a mí, ven, búscame otra vez, que yo te espero con mis brazos extendidos. Yo soy Jehová, tu salvador, el que por ti su vida dio, vuélvete a mí, encontrarás la vida eterna. Acércate a mí, acércate a mí, ven, búscame otra vez, que yo te espero con mis brazos extendidos. Yo soy Jehová, tu salvador, el que por ti su vida dio, vuélvete a mí, encontrarás la vida eterna. Me equivoqué, Señor, ven el Señor. Sé que todos caminaban junto a mí, con el deseo de servirte. Me equivoqué, Señor, creí que al darles todo lo mejor de mí, serían en todo más sensibles. Me equivoqué, Señor, cuando creí que era sincera la amistad de a quienes siempre di mi mano. Me equivoqué, Señor, me equivoqué, Señor, me equivoqué, Señor, cuando creí en la pureza del amor de aquel que un día me dijo, hermano. Pero si en algo yo he vivido, convencido, es que Señor, conmigo siempre eres el mismo. Me equivoqué, Señor, que solo en ti encuentro amor puro y perfecto, que estoy expuesto a equivocarme en mi intelecto. Y por la gracia que de ti yo he recibido, comprendo que igual que tú, vine a servir, no a ser servido. Me equivoqué, Señor, si en un momento pensé que te habías sido. Señor, si en un momento pensé que te habías sido. Todos tenían la capacidad de soportar la dura prueba. Me equivoqué, Señor, pensé que todos llevaban en su interior el predicar tus buenas nuevas. Me equivoqué, Señor, cuando esperé que alguien me pudiera decir Me siento tan agradecido, me equivoqué, Señor, cuando creí que todos pagarían el precio, se negarían a sí mismo. Pero si en algo yo he vivido, convencido, es que Señor, conmigo eres el mismo. Me equivoqué, Señor, que solo en ti encuentro amor puro y perfecto, que estoy expuesto a equivocarme en mi intelecto. Y por la gracia que de ti, yo he recibido, comprendo que igual que tú, vine a servir, no a ser servido. Me equivoqué, Señor, si en un momento pensé que te habías sido. Que solo en ti encuentro amor puro y perfecto, que estoy expuesto a equivocarme en mi intelecto. Y por la gracia que de ti, yo he recibido, comprendo que igual que tú, vine a servir, no a ser servido. Me equivoqué, Señor, me equivoqué, Señor, si en un momento pensé que te habías ido. Música Veo las almas corriendo tan desesperadas Atadas por fuertes cadenas, faltos de esperanza Me duele saber que se enredan en cosas efímeras Buscando una causa que pueda dar sentido a sus vidas Unos que viven la vida con falsas creencias Otros no quieren vivir una nueva experiencia Porque sienten que están realizados, que no es necesario Rendirse a los pies del que un día murió en el Calvario Pon tu mano Señor, abre sus ojos mi Dios Que puedan sentir tu presencia y que vean que en ti hay verdadero amor Pon tu mano Señor, restaura cada corazón Rompe toda atadura y derrama tu bendición Pon tu mano Señor, calla la tempestad Para que crean que por tu palabra vivimos en paz Pon tu mano Señor, muestrares la verdad Para que encuentren perdón, armonía y se sientan en libertad Me preocupa el pensar que a veces no llego hasta ellos Siento que no llego hasta ellos Siento que flaquean mis fuerzas, me presento ante ti Para que tomes control de mi vida Que pueda llevarles tu palabra de forma efectiva Y verles sonreír Sé que otros no quieren vivir una nueva experiencia Porque sienten que están realizados, que no es necesario Rendirse a los pies del que un día murió en el Calvario Con tu mano Señor, abre sus ojos Que puedan sentir tu presencia y que vean que en ti hay verdadero amor Pon tu mano Señor, restaura cada corazón Rompe toda atadura y derrama tu bendición Pon tu mano Señor, restaura cada corazón Pon tu mano Señor, calla la tempestad Para que crean que por tu palabra vivimos en paz Pon tu mano Señor, muestrares la verdad Para que encuentren perdón, armonía y se sientan en libertad Pon tu mano Señor, abre sus ojos Pon tu mano Señor, abre sus ojos mi Dios Que puedan sentir tu presencia y que vean que en ti hay verdadero amor Pon tu mano Señor, restaura cada corazón Rompe toda atadura y derrama de tu bendición Pon tu mano Señor, restaura cada corazón Pon tu mano Señor, calla la tempestad Para que crean que por tu palabra vivimos en paz Pon tu mano Señor A veces nos sentimos desmayar Luchamos y todo nos sale mal Se aumentan los problemas y digo en mi interior Señor, Señor, si te he fallado Perdóname Perdóname Tengo que confesarte mi Señor Que hay cosas que detienen mi andar Pero hoy yo vengo a ti Ayúdame Señor Dame tú la fuerza Quiero vencer Yo quiero vencer Ni lo alto Ni lo bajo Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo que este mundo Quisiera ofrecer Nada podrá separarme Nada podrá separarme De ti Tu eres mi fiel amigo Buen Señor A ti te cuento todo Porque sé Que tu amor es sincero Siempre tú estás ahí Siempre tienes tiempo Para mí Para mí Para mí Mis cargas Hoy las dejo entre tu altar Me rindo por entero Solo a ti Señor Tú eres mi fuerza Tú eres mi esperanza Jamás me apartaré De ti Señor De ti Señor Ni lo alto Ni lo bajo Ni lo bajo Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo porvenir Ni lo que este mundo Me pudiera ofrecer Nada podrá separarme Del amor de mi Dios Ni lo alto Ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir Ni aún lo que este mundo me pudiera ofrecer Nada podrá separarme del amor de mi Dios Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir Ni aún lo que este mundo pudiera ofrecer Nada podrá separarme de ti, mi buen Dios Nada podrá separarme de ti, mi buen Dios Nada podrá separarme de ti Gracias damos al Señor por todo lo que Él nos ha dado Gracias por nuestra unión, por la que tanto hemos luchado Nuestra fe lo ha desmayado Y hoy sentimos su calor Nuestros hijos crecerán Vivirán en su fe Nos diste la vida Nos diste nuestro hogar Y una linda melodía Que no morirá En tu amor sincero Queremos triunfar Todo sea como en el cielo Dios Dios bendiga nuestro hogar Dios bendiga nuestro hogar Nuestros hijos crecerán Vivirán en su fe Vivirán en su fe Queremos triunfar Queremos triunfar Queremos triunfar Queremos triunfar Todo sea como en el cielo Dios 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 bendiga nuestro hogar Dios bendiga nuestro hogar Dios bendiga nuestro hogar Nos diste 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 nuestro hogar Y una linda melodía Nos diste nuestro hogar Que no morirá En tu amor sincero queremos triunfar, todo será como en el cielo, oh Dios. Dios bendiga nuestro hogar, Dios bendiga nuestro hogar. Dios bendiga nuestro hogar.